Y ahora vamos a conocer de primera mano lo que ocurrió en el asalto a los estudiantes universitarios que conmovió al país este fin de semana. El ataque paramilitar a la UNAM Managua que se extendió durante 15 horas en la agresión contra los estudiantes refugiados en la iglesia de la Divina Misericordia en Villa Fontana. Un ataque en el que murieron dos jóvenes, Francisco José Flores, un obrero de 22 años que se había sumado a la protesta y murió de un balazo en la cabeza en una barricada y el estudiante de técnicas de construcción de la UNAM, Gerald Vázquez, que murió también de un disparo en la cabeza en la noche del viernes en la iglesia de la Divina Misericordia, mientras otros 16 jóvenes resultaron heridos. Nos acompaña Jonathan López, estudiante de la UNAM Managua y miembro de la coalición universitaria y el periodista Ismael López del noticiero 6 en punto de Radio Corporación que se encontraba también presente en la iglesia. Ambos son testigos y sobrevivientes de esta agresión paramilitar. Buenas noches Ismael, Jonathan, gracias por estar con nosotros. Antes de hablar de los hechos que ocurrieron el viernes en la noche y la madrugada del sábado, pongamos en contexto lo que representó esta protesta, la toma de la UNAM. ¿Cuántos días estuvo tomada la UNAM por los estudiantes y cuál es el balance que hacen ustedes ahora de esta protesta? Bueno, realmente la toma de la universidad fue por dos meses y cinco días, en donde nosotros siempre recalcamos la lucha popular y la lucha en contra de nuestras autoridades universitarias. Ahora, nosotros, el proceder va a ser comunicarnos con la cantidad de estudiantes de la UNAM que podamos para buscar mecanismos de seguir haciendo protestas, porque nosotros sabemos que el hecho de que hayamos desalojado el recinto no significa que aquí acabó, para nada. Nosotros sabemos que esto es solo un punto intermedio, un punto de partida o quizás donde vamos a tener que organizarnos a nivel general de la UNAM para buscar mecanismos de presión. Porque tengo una cosa, los estudiantes están buscando cómo hacer presión porque ninguno de los chavalos que realmente se sienten arricados con la universidad quiere a este gobierno y menos a las autoridades que se encuentran en el recinto. La UNAM tiene más de 30.000 estudiantes. ¿Cómo valoran ustedes el apoyo que le brindaron los estudiantes, los que tal vez no estaban participando en la toma? Y por otro lado, la reacción de las autoridades. Bueno, realmente el apoyo de estos muchachos ha sido increíble. Te lo digo, éramos alrededor de 600 los que permanecimos durante la toma hasta el día del ataque que se evacuó y que alrededor de 200 personas fuimos las que quedamos. Sin embargo, el resto de miles de estudiantes siempre estaba en contacto con los muchachos que estaban ahí adentro. Conmigo, por ejemplo, estaba en contacto la Facultad de Ciencias Económicas, que es la facultad más grande. Entonces, así como estaban en contacto conmigo, estaban en contacto con las demás personas, llevan a dejar ayuda, llegaban a limpiar el recinto, llegaban a dejar un montón de cosas realmente, donde las autoridades conocen de esto. Y es por eso que ellos querían desalojar, porque ellos sabían que nosotros contamos con el apoyo de los estudiantes realmente. Jonathan, el viernes, mientras ustedes estaban siendo atacados por los paramilitares, se conoció primero por un mensaje de Pablo Abrao, el secretario ejecutivo de la CIDH, que existía un proceso de negociaciones. Y por el otro lado, se conoció una carta de ustedes dirigida a Jorge Solís, de la Comisión de Seguridad y Verificación, en la que decían que estaban dispuestos a negociar la entrega del recinto a cambio de garantías. ¿Estas negociaciones se estaban llevando a cabo o estaban iniciando? ¿En qué momento se encontraban? Ok. Todo esto estaba en el comienzo. O sea, nosotros invitamos a la Comisión de Verificación de Seguridad, los líderes de la universidad, donde estábamos diciendo que si ellos nos garantizaban la seguridad de las personas que estábamos ahí, nosotros podíamos intentar iniciar una negociación para la salida del recinto. Porque nosotros sabíamos de este ataque. Inclusive, días antes, dimos una conferencia de prensa donde hablábamos de que nosotros teníamos información de que iba a venir un ataque brutal contra todos nosotros. Por lo cual, decidimos mandar una invitación a la Comisión de Verificación de Seguridad para entablar e iniciar una negociación. Ellos sabían que nosotros podíamos intentar iniciar una negociación. O sea, nosotros no estábamos cerrados en que íbamos a permanecer en el recinto porque la mayoría de estudiantes allá sabían que iba a ser una masacre. El gobierno sabía de esa disposición de ustedes, de ese ofrecimiento a iniciar esta negociación. Porque en esa Comisión de Verificación, así como están los de la Alianza, están también representantes del gobierno. ¿Conocían ellos de esto? Por supuesto. No había entablado, no se había entablado una negociación como tal. Había visto un acercamiento de la CEM por parte del padre Jorge Solí y el monseñor Avilés con nosotros, los líderes de la universidad, para ver cómo intentábamos entablar una negociación. Ellos sabían perfectamente esto. La Cancillería lo sabía, efectivamente. O sea, que el gobierno lanzó este ataque teniendo conocimiento de que se estaba iniciando este proceso. Efectivamente. Nosotros estamos totalmente seguros de eso. Porque fue de forma inmediata que se hizo la carta donde decíamos que si ellos no garantizaban seguridad, si ellos estaban dispuestos realmente a negociar, nosotros también. No se había entablado como tal, pero sí había una disposición a esto. ¿Quiénes atacaron la UNAM? En los videos que se conocen, por lo menos de las primeras tomas del ataque a la barricada de la rotonda universitaria, aparecen paramilitares fuertemente armados. Es decir, con fusiles de guerra y armas y dotaciones incluso mucho mayor que en otro tipo de operaciones. Esta era una especie de fuerza élite de paramilitares. Había otro grupo, había policías también en este operativo o eran solo paramilitares? Bueno, si ustedes ven al lado de la caravana quienes estaban cubriendo las entradas para que impidieron el acceso a la CIDH, a las Naciones Unidas y a la CEN, fueron los policías. Ahí estaban las camionetas de policía y no solo ahí, estaban en todos los lados de la UNAM, por el lado de varios edificios que están ahí, se miraban las patrullas policiales. Es decir, ellos estaban participando junto con los paramilitares y para policiales. Efectivamente fue una unión de estos tres grupos armados quienes llegaron a atacar el recinto. ¿Qué viste vos, Ismael? ¿En qué momento llegaste a la UNAM y posteriormente a la iglesia en Vía Fontana? Yo venía, yo estaba fuera de Managua, andaba trabajando, haciendo un reportaje y cuando veníamos llegando a Managua escuchamos que estaban atacando la universidad e intentamos entrar por esa zona del colegio americano, que está a un costado de la rotonda Rigoberto López Pérez. Y lo que se miraba ahí es que habían dos anillos de seguridad. El primer anillo era la policía que no te dejaba ingresar y más adelante estaban los paramilitares con las armas, esas armas de alto calibre que vos mencionás en el enfrentamiento con los universitarios. No pudimos entrar por esa zona de la rotonda Rigoberto López Pérez e intentamos entrar por el portón 6 que está por Invercasa. Allí también, allí podías entrar pero se escuchaban muy cerca los enfrentamientos. Entonces opté por entrar por la zona que se le conoce como la microempresa, le conocían los estudiantes, que está muy cerca. Para llegar hasta ese portón vos tenés que entrar a la iglesia de la Divina Misericordia. En un primer momento pudimos ingresar muy cerca del preescolar o del kinder, que le llaman los muchachos Arlen Sioux, que era donde había un puesto médico, para ver a los heridos que estaban siendo trasladados ahí. Pero fue imposible porque desde la zona del estadio, muy cerca de la calle, estaban disparando y solo se escuchaban los disparos, cómo pasaban. Y como uno no sabía en realidad quién estaba disparando, si es que en realidad habían francotiradores, como decían los estudiantes, hubo otro tipo de armas. Entonces, por seguridad era muy complicado estar ahí. Entonces, retrocedimos y llegamos a la iglesia de la Divina Misericordia y nos quedamos ahí porque era el momento, cuando la universidad comenzó, la UNAM tenía muchas entradas y en esas entradas había grupos de estudiantes defendiendo esas posiciones. Los estudiantes estaban armados. El gobierno siempre alegó de que en la UNAM existía un arsenal militar y lo que se ha visto, incluso por las imágenes que el gobierno ha mostrado, pues son armas hechizas, en algunos casos algunas escopetas o armas cortas. Es decir, ¿en esa barricada era un enfrentamiento de dos fuerzas armadas o era algo distinto? Mira, en la barricada lo que se miraba era que los estudiantes tiraban morteros, morteros pesados algunos por las detonaciones. Habían armas ligeras, así como decís vos, algunas escopetas y alguna pistola de bajo calibre. Y habían armas, pistolas hechizas, que le llaman a los muchachos, que es esos tubos donde sale un tiro que en realidad tiene poco alcance. Ese tipo de armas, mire yo, es decir, no le quita nada, creo yo, a la lucha de los estudiantes, decir que habían algunas armas livianas ahí para, defensiva la mayoría. Eso es lo que nosotros, lo que yo pude ver. Obviamente un enfrentamiento desigual, Carlos, porque del otro bando hay armas. Yo escuchaba, yo no sé de armas, pero en el lugar había médicos que también habían sido militares que estuvieron en los ochentas en la guerra en este país y cuando escuchaban los disparos decían, eso es M16 o eso es AK o eso es otra arma. Entonces, había momentos en que los disparos eran así como en ráfaga de tres, pam, pam, pam. Ese tipo de armas de guerra dicen que se pueden poner de dos formas, de ráfaga y también tiro a tiro. Eso es lo que podíamos escuchar. Fíjate que con respecto a eso, sí, habían personas de la sociedad civil que efectivamente tenían algunas armas. Nosotros verificamos que tuvieran permiso porque realmente dentro nosotros no queríamos tener armas. Estas personas llegaban y se mantenían en las barricadas. O sea, se mantenían fuera del recinto. Tú sabes que dentro del sector de seguridad que nosotros teníamos, teníamos tomadas varias calles que son calles aledañas al recinto. Entonces, estas personas como tal permanecían. Primero que nada porque no sirve de nada tener armas dentro de la universidad si al principio no iban a atacar desde fuera. Entonces, las personas que estaban ahí decían, ok, yo voy a estar aquí en el tranque primero para que ustedes no se vean involucrados con nosotros, para así poder ayudar y para así poder defender un poco más porque de adentro no vamos a hacer nada. Esa era la postura de algunos. Ahora, cuando los paramilitares lanzan este ataque, ¿hay algún proceso, digamos, de intento de diálogo de ellos hacia ustedes? ¿Cuál es el objetivo de ese ataque militar? ¿Es exterminarlos? ¿Es tomarse el recinto universitario? Es decir, ¿es tomar esa posición? ¿O hubo acaso algún intercambio? Fíjate que no. Nosotros estábamos buscando como llamar a la... Yo de forma personal llamé a algunas autoridades de la CEN donde le decíamos, ok, comencemos a negociar, cálmense, vamos a poner bandera blanca. Inclusive, en algún momento dijimos, vamos a poner bandera blanca para que vean que estamos anuente a recibir una negociación, los paramilitares. Inclusive, la iglesia estuvo haciendo llamadas todo el tiempo, desde las doce y media que comienza todo, hasta la mañana que llegan a sacarnos, todo el tiempo estaban haciendo la negociación. Es decir, ellos sabían que nosotros estábamos. Durante esas quince horas, ellos sabían que nosotros no detuvimos el hecho de que estábamos anuente a recibir este cese, realmente. ¿Cómo se produce el repliegue o la retirada de los estudiantes que están dentro de la universidad? Es decir, que originalmente había como seiscientos y que quedaron doscientos y había un grupo de heridos que fueron trasladados, fueron sacados en algún momento de la UNAM o fueron llevados inicialmente a la iglesia de la Misericordia. Bueno, mira, cuando nosotros recibimos las primeras amenazas de ataque, días previos, algunos de los muchachos decidieron irse debido a que quizás solo estaban ayudando a limpiar, debido a que quizás solo estaban ahí como de acompañamiento de nosotros. Entonces, por su seguridad y por la de nosotros, ellos decidieron comenzar a irse escalonadamente. Al final, el día del ataque, estábamos alrededor de trescientos cincuenta personas, realmente. Donde comenzaron, en los primeros ataques, se escuchaban las balas largo, o sea, que se detonaban de una distancia más o menos largo. Pero poco a poco, el sonido fue acercándose. O sea, se escuchaba que había un acercamiento de estas fuerzas hacia nosotros. O sea, cada vez estaban más cerca del recinto. Por lo cual, hubo un grupo de gente que logró salir por la Divina Misericordia, previo a que nosotros nos fuéramos a trincherar, o no a trincherar, a refugiar dentro de la Divina Misericordia. Entonces, esto fue como un proceso de evacuación escalonada que se hizo. Ismael, vos estuviste en la iglesia con el periodista del Washington Post, Joshua Palfrow, quien fue evacuado en horas de la noche junto con algunos heridos. ¿Cómo se vivieron esas horas en la iglesia? Hemos leído el reporte de Paltrow en el Washington Post, tu relato a la BBC Mundo, y pareciera que se vivió un ataque permanente o era algo intermitente. Mientras cuando los paramilitares estaban atacando la iglesia, estaban atacando, hemos visto fotografías de la iglesia completamente pasconeada. Sí. Mira, muy a la orilla de la iglesia, los muchachos habían levantado una barricada. Entonces, esa barricada la ocupaban para defender esa posición y que los paramilitares no atacaran directamente la iglesia. Pero hubo un momento, la iglesia no es muy vulnerable, está ubicada en una posición donde da una calle, da un parque que luego fue tomado por los paramilitares y tiene muchos flancos abiertos. Entonces, la iglesia fue atacada a balazos, las imágenes como vos decís así lo muestran. Y también lo que no se explica, Carlos, es que si el gobierno y sus tropas paramilitares querían que los estudiantes desalojaran la universidad y esa evacuación comienza a efectuarse cuando la universidad está siendo atacada por varios flancos. Cuando yo llegué a la iglesia, a la Divina Misericordia, en la tarde, muchos estudiantes estaban saliendo con sus bolsos, con sus maletas, porque esa era la única salida que quedaba allá. Pero cuando esa salida, ahí por los semáforos del Cruz Terraza hacia abajo, es cerrada por los paramilitares, entonces todos los estudiantes quedan, todas las personas que estamos allí quedamos atrapadas, entonces queda refugiarse en la iglesia. ¿Qué es lo que vivimos en la iglesia? Bueno, eran ráfagas intermitentes que en algún momento paraban. Cuando había silencio, decían los estudiantes, uno preguntaba, ¿qué? ¿Ya se calmó? ¿Ya se calmó? Entonces decían otros estudiantes, no. Por experiencia, sabemos que cuando se calma un momento es que están recargando. Y entonces al rato volvían de nuevo los disparos, habían disparos solos, como buscando precisión, pero habían ráfagas también que pasaban. Por esa iglesia, perdón, la nave principal tiene paredes bastante frágiles, hay grandes áreas de vidriero, de vidrio. ¿Todo el mundo estaba ahí o estaban también en otro de los edificios, en la Casa Cural o en otro lugar? Mira, yo estuve en un momento en la Casa Cural y uno se movía, ¿no? Ahí a diferentes lugares con alguna precaución y la Casa Cural fue atacada. Estábamos en un momento con el padre de allí, con los dos sacerdotes de la iglesia, el padre y su vicario, y en algún momento sonó un disparo, pero hubo otro momento que fue muy cercano donde murieron los estudiantes, más o menos a la hora que murieron los estudiantes. La Casa Cural da una calle donde hay un predio abierto ahí al lado, y entonces en algún momento se escuchó disparos y los disparos pegaron en algunos perlines y se escuchó el sonido, y luego una profesora resultó herida con algún charnel de los que tiran las paredes, y luego miramos en las paredes, Carlos, que ahí están las fotos, habían tres disparos. O sea, a la altura de que le da a cualquier persona en la cabeza o en el pecho, pues, o sea, la Casa Cural también fue atacada. Este ataque duró casi 15 horas y a lo largo de la noche hubo muchos intercambios, la comunidad internacional, el propio secretario general de la OEA, la CIDH, estaban tratando de interceder, igual el nuncio, la conferencia episcopal, y sin embargo el ataque no se detuvo. Es decir, los paramilitares estaban absolutamente conscientes de que ustedes ya se habían retirado de la UNAM y estaban en los predios y dentro de la Iglesia de la Divina Misericordia. ¿Hubo algún intento o algún intercambio para lograr un cese de fuego o se mantuvo permanentemente? Bueno, realmente cuando los muchachos que estábamos en algún punto en la barricada miraban, porque ellos intentaron acercarse por varios lados, ellos realmente querían penetrar al sector de la Iglesia. Entonces ellos cuando miraban que se querían acercar, ellos detonaban morteros, porque ya al final fue lo que más teníamos y ellos eso hacían, comenzaban a tirarles morteros para intentar replegarlos, porque si ellos se acercaban realmente hubiera sido una masacre más grande. Aparte de los dos muertos, hubieran sido un montón de chavalos que eran muertos. ¿Cómo se produjo la muerte de Gerald Vázquez, que fallece de un balazo en la cabeza? Vimos una fotografía dramática que vos publicaste desde dentro de la Iglesia en el momento que está falleciendo ante la impotencia de sus compañeros. Gerald fue llevado hasta la casa cural donde algunos médicos voluntarios estaban asistiendo a los estudiantes que llegaban heridos. Fue llevado por sus compañeros estudiantes, tenía un disparo en la cabeza, el médico que lo atendió dijo que había sido un disparo certero, la bala entró y salió. Él llegó vivo, en algún momento llegó vivo. Lo que dijo, pero no había manera de sacarlo en una ambulancia o de llevarlo en un vehículo al hospital, porque todo el acceso estaba cerrado. Hay momentos muy dramáticos ahí cuando sus compañeros comienzan a llorar encima de su cuerpo, le ponen la bandera azul y blanco, ponen una mesa más grande, porque la primera que usaron era una mesa muy pequeña, porque las camillas que usaban los médicos eran mesas plásticas, mesas de madera, mucho llanto, terrible. Yo recuerdo una imagen de un compañero de él que llegó, lo abrazó, le tocó su cara y le dijo, te me fuiste. Vos eras el único de mi carrera, técnicas en construcción, que estaba aquí conmigo y esos eran los momentos. Los heridos, ¿cómo salen? ¿A qué hora salen? Y el periodista norteamericano que también es evacuado. Es decir, en ese momento entra gente de la Comisión de Verificación y Seguimiento a sacarlo. Tengo entendido que la negociación para que se le permitiera a las ambulancias llegar a traer a los heridos estaba desde temprano, los heridos estaban desde temprano también. Antes que cerraran el paso, muchos heridos fueron sacados en carros particulares y en taxi, que yo pude ver que llegaron de voluntarios a sacar heridos. Luego comienza la negociación con la Comisión de Verificación y la OEA está presionando, la CIDH más bien está presionando para que se les permita entrar a evacuar a los heridos. En ese interín se da, no sé qué gestiones se dan para poder sacar al periodista estadounidense que también estaba ahí atrapado con nosotros. Y al final el gobierno solo accede a permitir que salgan los heridos y Joshua nada más. El resto de personas nos quedamos ahí. Yo te quería mencionar algo un poquito más enfocado a los muertos que tuvimos. Las familias de estos muertos estuvieron intentando conseguir los certificados de difusión y no se les está permitiendo los centros de salud. Le están negando esto a pesar de que la carta que se le dio del hospital donde ellos estuvieron, ahí lo decía, la autopsia y todo, estas personas se están negando. Y así como se están negando a estas dos, me imagino que se están negando a un montón de chavalos también. Entonces creo necesario mencionar esto porque hay que denunciarlo. Realmente esto es una violación. Ya están muertos los muchachos y no respetan siquiera. El hecho de que lo puedan ir a enterrar a un cementerio, por favor, ya esto es demasiado realmente. O sea, hubo primero un impedimento para sacar heridos y posteriormente ahora con los fallecidos se les está negando a su familia ese derecho elemental. Jonathan, ¿cómo se lleva a cabo la negociación final para que salgan ustedes de ahí a eso de las 10 de la mañana cuando finalmente logran ser evacuados hacia la catedral? Mira, hay una plática permanente desde el principio. Cuando yo me contacto con algunas autoridades de la CEN, hasta el final la CEN no descansó. Realmente pasó toda la madrugada junto con nosotros insistiendo, insistiendo, insistiendo en que cesara el fuego y que nos dejaran salir. Entonces, el cómo ocurrió o qué hubo en esa plática yo no lo sé porque fue una negociación entre la CEN y el gobierno. Sin embargo, sabemos que fueron 15 horas donde estas personas, la CEN, estuvieron junto con nosotros de donde ellos estaban ayudándonos. Los 200 muchachos que fueron evacuados a la catedral, ¿qué garantías tienen ahora sobre su seguridad? Ustedes estaban negociando o intentaban negociar garantías primero sobre su seguridad y en segundo lugar en su condición de estudiantes universitarios. ¿Cómo están hoy? Que vos estás hablando de que quieren volver a la lucha, pero ¿qué condiciones de seguridad tienen? Mira, realmente ahorita lo que nos enfocamos fue cómo asegurar momentáneamente porque sabemos que son 200 chavalos que ya no pueden regresar a sus hogares, que ya no pueden regresar con su familia y que necesitamos ubicarlos en lugares seguros. Lo que nosotros queremos es que estas personas nos den una pauta para nosotros poder asegurar a todos estos chavalos. Nosotros realmente sí exigimos que se les respete la vida, que se les respete los derechos como humanos y que se les respete los derechos como estudiantes. Realmente eso es lo que nosotros exigimos. Nosotros denunciamos el hecho de que hayan ocurrido esto, aun cuando ellos sabían que había un proceso para negociar la seguridad y así que ellos tuvieran el desalojo que querían porque eso es lo único que ellos querían. Les interesa, como ha demostrado, nada más lo económico. Porque te lo digo una cosa, no creo que los chavalos de la UNAM, y ya tenemos noticias de muchas personas de la UNAM, no van a llegar a clase igual. Ismael, vos saliste también a las 10 de la mañana con el grupo de los estudiantes. Sí, yo salí a las 10 de la mañana con todos los estudiantes, salimos los tres periodistas que quedamos ahí, que era un muchacho de 100% noticias, Sergio Marín y yo, salimos con todos ellos. Quiero resaltar algo, yo estaba muy a la orilla del padre de la iglesia y toda la noche y la madrugada yo escuché conversaciones entre él y el Cardenal Brenes negociando, Carlos, por esa salida, gestionando esa salida. Logramos salir todos después de un proceso en dos buses y en algunas ambulancias y todo. Y se agradece todas las gestiones que se hicieron. Efectivamente. Gracias Ismael López y Jonathan por sus testimonios sobre lo que ocurrió la noche del viernes y la madrugada del sábado en este brutal asalto y ataque paramilitar a los estudiantes de la UNAM Managua. Quedan dos grandes preguntas pendientes. Primero, la responsabilidad del Estado, de la ciudadanía para favorecer la seguridad de los estudiantes que participaron en esta protesta y sus derechos como estudiantes universitarios y en segundo lugar, el futuro de la lucha de los estudiantes universitarios ahora fuera del campus de la UNAM Managua. Vamos a una pausa y regresamos con Carlos Mejía Godoy y su carta abierta a Daniel Ortega. ¡Gracias!